Por una cabeza Y que al regresar parece decir No olvides hermano, no sabes, no hay que jugar Por una cabeza me te jonde un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al mirar sonriendo el amor que está mintiendo Quemé en una hoguera todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Ay que importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Cuantos desengaños Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Su labio de fuego Otra vez quiero besar Basta de carrera Y así acabó la timba Y un final reñido Ya no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija El domingo yo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Ay que importa perderme Mil veces la vida Ay para que vivir No evues la vida No evues la vida No evues la vida No evues la vida Y así acabó la tristeza Y así acabó la tristeza Ya sabrás que fuiste para mí La luz de mi cabeza alocada El porqué de mi pobre vivir Que ayer alimentaste de amor Muñequito de trapo Que yo adoré santamente Y fingías quererme Mentira, mentira No tienes perdón Me preguntan cuáles son las causas Porque así quebraste mi felicidad Porque razón fatal vos Me causaste tanto mal No te vengo a mendigar Cariño que tal vez A otro le entregaste como a mí Ni me arrepiento De haberte querido así Y pensar que yo te vi llorar De amor en nuestras horas felices Que escuché jurarme tu querer Por todo lo más grande que has Por tu santa viejita Que Dios la tenga en la gloria Que Dios la tenga en la gloria No te vengo a bendigar No te vengo a bendigar Cariño que tal vez A otro le entregaste como a mí Ni me arrepiento De haberte querido así No te vengo a bendigar No te vengo a bendigar No te vengo a pieded No te vengo a bendigar Como empezar канал Es lo que me pregunto Desde que no estás Y es tan difícil Encontrar una razón Para poder seguir deseando Aún vivir Sin tu querer Cómo empezar, después de haber vivido algo sin igual Las cosas tienen una hueca realidad Y francamente no es tan fácil encontrar Cómo empezar Mas tu recuerdo sé que me guiará Y encontraré la estrella de la paz Y en mí estará tu sonreír También la cantidez de tu alma pura Y esa ansiedad de vivir siempre Pensando en dar felicidad Cómo empezar Cómo empezar Cómo empezar Había una vez una mujer Que tonta le exigió A un hombre que arrancara de su madre el corazón Enseguecido de pasión A la madre arrancó El corazón querido Y a su amada lo llevó Al ir corriendo se cayó Y el corazón habló Y el corazón habló También dulce religión Besar tus sienes blancas es Como una bendición Como una bendición Sagrado es tu nombre Que se pronuncia con fervor No hay niño No hay niño ni hay hombre Que no te llame en su dolor Y qué feliz es aquel que mantiene fiel En su alma por siempre Cual luz de fe Tu cariño sagrado Tu cariño sagrado de madre 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 Sagrado es tu nombre Que se pronuncia con fervor No hay niño ni hay hombre Que no te llame en su dolor Y qué feliz es aquel que mantiene fiel En su alma por siempre Cual luz de fe Tu cariño sagrado de madre 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 Gracias.